Hola, muy buenas, estoy en la cocina de Manuel Barrao, en el gastrobar Micelios, en Alcañiz, en la comarca.tv Estamos ya en verano, vamos a hacer una receta muy refrescante, en este caso es un poco una receta que a los más mayores les va a recordar a aquel caramelito de menta y chocolate, el after age, y lo vamos a combinar con un postre un poquito más actual, como es el mojito. Vamos a hacer un after age con sabor a mojito, es un bendecido, vamos a combinar la menta con el chocolate, pero nos va a seguir resultando un mojito en la boca. Vais a ver que es sencillo, entre comillas, de elaborar, pero os lo voy a explicar muy sencillo. Fijaros, tenemos chocolate triturado con galletas, galleta del tipo María, por así llamarlas, las vamos a triturar con un poquito de chocolate y haremos como una especie de crumble, más o menos, no es un crumble real, pero nos puede asemejar un poquito. Y esto lo pondríamos en la base del plato, para que nos sugiere un poquito el helado de limón que pondremos después. Además de esto, lo que vamos a hacer es una sopita de ron, que es muy sencilla, simplemente vamos a poner 100 ml de ron y 100 gramos de azúcar moreno, lo vamos a llevar a ebullición y le prenderemos fuego, y cuando se apague lo dejaremos enfriar. Una vez fría, tendremos ya la sopita de ron preparada. La espuma de menta, la espuma de menta vamos a hervir las hojas de la menta, dos minutos en agua hirviendo y la enfriaremos en agua con hielo. Y la trituraremos con leche y con azúcar. Las proporciones ya sabéis que en el periódico tenéis la receta todas las semanas, y si no en la web también podéis verlas. Simplemente lo trituraremos, una vez lo tengamos todo triturado, le añadiremos tres colas de gelatinas fundidas al microondas. Rellenaremos el sifón, le pondremos una carga de gas y ya tendremos la espuma. Habrá que dejarlo reposar en nevera y tarda una media horita en nevera aproximadamente, si hay poca cantidad se enfría muy rápido. También podemos hacer una muestra adicional, es decir, podemos triturar la menta con un poquito de agua a la vez escaldada y añadirla un poco de nata montada. Tranquilamente nos valdría para poder rellenar, en este caso, el huevo. Lo que vamos a hacer es un huevo de chocolate y lo vamos a rellenar. Lo vamos a rellenar con la espuma de menta y nos hará el efecto del after-age. Si no, es el chocolate con la menta, pero a la vez nos va a saber a mojito gracias al ron y a un poquito de helado de limón y lima que le vamos a poner. Lo primero que vamos a hacer es agujerear el huevo. Para agujerear el huevo podemos calentar un cuchillo y cortar la parte del culo o si tenemos que hacer muchos, como en las cocinas nos suele tocar, pues ir un poco más a lo bruto. Simplemente con ayuda de un soplete, yo me he puesto el guante para evitar quemarme un poquito con el hierro. Vamos a calentar, también tengo un papelito para coger, vamos a calentar un poco este hierro con una forma circular o cilíndrica. Una vez lo tenemos bien caliente, lo apagamos por seguridad para no quemarnos y sujetando un poquito el hierro, con el mismo calor, vamos a fundir el chocolate. En este caso es un huevo de compra, si os fijáis lo abro un poquito de más para poder sacar la sorpresa que viene dentro. Con el mismo calor, el chocolate vamos abriendo un poquito el hueco hasta que ya prácticamente nos salga. Fijaros que no es complicado, es más, es un poquito de paciencia. Tengo cuidado que el hierro se calienta muchísimo. Una vez lo tenemos, simplemente bailando un poquito, al final, cuando ya empieza a asomar, lo conseguimos sacar. Fijaros, ya tenemos el huevo preparado, una sorpresa, la podemos regalar a algún amigo, algún sobrino o alguien que tengamos por la casa. Y ahora lo que vamos a hacer es montarlo, voy a coger un momentito el helado que lo tengo aquí en el congelador. Un helado de limón, puedo echarle incluso de lima-limón, que siempre tendrá un toque un poquito más ácido. Y lo que vamos a hacer es poner una bola sobre la mezcla de chocolate y galleta. La vamos a poner, no es una bola perfecta, puesto que al revés, lo que vamos a hacer es chafarla. Vamos a hacer una pequeña base de helado de limón. Es importante que esté muy fresco este postre, puesto que el mojito es una de las cócteles más refrescantes. Entonces, es importante que tenga ese toque de frío cuando nos lo comamos. Una vez tenemos esto, con ayuda del sifón, vamos a rellenar el huevo kinder, o el huevo de chocolate. Si os fijáis, lo vamos a colocar sobre la base de helado de limón y galleta. Ahora, echaremos la sopita de ron alrededor y ya simplemente nos faltará decorar un poquito. Para darle un toque más fresco, le vamos a poner un poquito de ralladura de lima. Con ayuda de un rallador fino, rallaremos un poquito de lima y decoraremos con unas hojas de menta. Para que la menta, un pequeño truco para que nos suelte más aroma, para quitar el guante, que trabajo mejor sin el guante, simplemente os lo ponéis en la base de la mano y las golpeáis un poquito. Nos va a soltar mucho más aroma. Cuando llegue el plato a la mesa, nos va a oler a menta desde lejos. Fijaros, simplemente con cuatro hojitas un poco que golpeemos, lo tendríamos ya decorado. Limpiamos algún trocito que se nos ha quedado de la peladura de la lima. Y ya se teníamos un postre muy refrescante, fácil de hacer, que podemos tener conservado en la nevera hasta el último momento. Y muy divertido de comer. Un consejito, cuando lo deis, no tengáis miedo en romperlo con una cuchara y ya simplemente ir comiendo. Bueno, aquí os dejo este postre tan refrescante para comenzar el verano y que vaya muy bien. Hasta luego.